Ahora, 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 bueno, primero tocó a nuestro... Esto viene a ser mucho más de 20 años, ¿no? Claro, mucho más de 20. Claro, así que ahora tocó justo a nuestro elegido, pero ahora con esto ya... Claro. Pero puede ser la oportunidad. Sí. Ojalá sea así, porque sea la oportunidad. La oportunidad de arreglar las cosas. Que arregle cosas. Ojalá. Ah, porque él tiene plata, don Emilio, él tiene, tiene. Pero él... Pero pongo un poquito, porque... Oigan, si el gobierno también tiene plata que el Estado tiene. El país tiene plata. ¿Y dónde está? El país tiene plata. ¿Dónde está, Emilio, él tiene plata?